Hola, muy buenos días. El día de hoy voy a darles una charla sobre la economía azul. Yo soy el maestro en ciencias, Fernando Figueroa Ortega, y soy jefe del Departamento de Desarrollo y Ejecución de Programas de Certificación y Autoregulación Ambiental en la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato. El tema de hoy es bastante diverso y va a incluir temas relacionados con historia, economía, biología y física. Entonces, eso nos permite que todos tengamos un espacio en cómo contribuir desde nuestros diferentes intereses y veamos que es un tema bien, bien interesante. La economía azul es un concepto desarrollado por Gunther Pauli, que es el señor que vemos aquí a la izquierda. Él es un empresario de Bélgica que en el año 2009 elaboró un reporte para el Club de Roma llamado La Economía Azul. Diez años, cien innovaciones, cien millones de trabajo. Este concepto que él presenta es una forma de replantear nuestra economía y que esté más acercada al planeta. Y lo vamos a estar viendo en el día de hoy. El Club de Roma en sí es una ONG que está muy preocupada por mejorar el futuro del mundo a largo plazo de una manera interdisciplinar y holística. ¿Qué quiere decir? Que ellos están buscando qué tendencias, qué conceptos pueden ayudar a que el mundo sea un mejor lugar, no sólo ahora, sino en un futuro muy distante. Y de una manera interdisciplinar está buscando que no sólo sea de una manera política, o económica, o ambiental, o social, sino que todo esté integrado y lo vea de una manera como un sistema. Esta cosa holística quiere decir que ve todos estos diferentes conceptos que están en diferentes puntos, con diferentes tendencias, de una manera integrada, que sea un todo que nos ayude a tener un mejor planeta. Para esto, bueno, tenemos que empezar por definir qué es la economía. La definición que encontramos en un diccionario hay dos. Una es la ciencia que estudia los recursos, la creación de la riqueza, la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Eso es lo más importante, satisfacer las necesidades humanas. Y la segunda definición es que la economía es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país. Si integramos ellos dos, entonces estamos hablando de que podríamos tener un sistema de producción, distribución y comercio y todo eso que se produce y se vende es para satisfacer las necesidades humanas. Tengamos eso muy en mente porque no estamos entonces hablando sólo de dinero, sino de las diferentes necesidades humanas que podemos ver en esa pirámide, por ejemplo, llamada la pirámide de Maslow. Encontramos que hay necesidades fisiológicas o básicas, que es tener alimento, tener salud, poder respirar, tener una casa, tener un trabajo y eso es fácil de adquirir con dinero. Es decir, lo tenemos directamente relacionado. Pero también hay otras necesidades como las necesidades sociales, de participar a un grupo, de tener una pareja y en ello el dinero sí nos puede ayudar, pero también son necesidades que vienen de nuestro trabajo, de nuestra interacción con otras personas y entonces esa producción de bienes está relacionada, pero no directamente. También hay necesidades de autoestima, donde nos reconozcan por los esfuerzos que tenemos, tienen la confianza y finalmente la necesidad más alta es la necesidad de autorrealización. ¿Qué es autorrealización? Pues viene por la labor que hemos desempeñado. ¿Qué quiere decir entonces? Que la economía es toda esta serie de actividades que hacemos para poder satisfacer nuestras necesidades, no solo personales, sino también de nuestra casa, de nuestra comunidad y finalmente de nuestra sociedad y de todo el mundo. Con ello entonces vamos a ir hacia el primer concepto que es la economía lineal. La economía lineal es una forma de ver cómo existe la sociedad actualmente. Es la forma en la que en general el mundo produce las cosas. Tenemos recursos naturales en nuestro país, en nuestro territorio, en el mundo en general, que son extraídos para producir bienes. Puede ser, por ejemplo, la agricultura, la extracción de madera, la extracción de minerales, de petróleo, de carbón y todos esos recursos naturales extraídos pasan por un proceso productivo para generar bienes de consumo. Las cosas que vamos a comprar en casa, puede ser una botella de agua, puede ser un teléfono, puede ser nuestra comida, puede ser un auto, una maquinaria y al final de que utilizamos ese producto, termina siendo un residuo. ¿Por qué estoy poniendo en esta ilustración la economía lineal con estas fotos tan desagradables de abajo? Pues porque la economía lineal finalmente extrae los recursos naturales y todos terminan siendo un residuo. En esta economía lineal no se contempla qué va a pasar con los productos al final de su vida. Ya cumplieron con su servicio y la mayoría de las veces acaban siendo un residuo que, si bien nos va, termina en un relleno sanitario o en un tiradero o, peor aún, puede acabar en zonas de extrema pobreza, puede acabar en ríos y finalmente nos daña a todos. Entonces, en algún momento esta economía nos ayudó a crecer mucho, pero en este momento estamos consumiendo y produciendo de tal manera que los recursos naturales no se pueden recuperar al mismo ritmo en el que los estamos consumiendo. Entonces, como sociedad, estamos agotando los recursos naturales de nuestro planeta. Y ese es un planteamiento que también podemos ver en este gráfico. Este gráfico nos muestra una línea del tiempo en el eje horizontal y con las diferentes líneas de colores nos muestra la energía consumida por cada tipo de combustible. Podemos ver que en el extremo izquierdo del gráfico empezamos alrededor del año 1780 y el consumo de energía era mayoritariamente proveído por madera. ¿Qué es lo que sucede? Que la energía que puedes extraer de la madera es muy poquita. Esa madera se utilizaba generalmente para cocinar alimentos, para tener calor, pero no nos ayudaba para, por ejemplo, mover una fábrica, porque finalmente la leña pues es muy poquita y no tiene tanta energía por cantidad de peso. Y fue entonces que se empezó a aprovechar más el carbón. Eso se relaciona mucho también con la revolución industrial. Y entonces vemos que hay este pico de energía y el carbón nos permitió tener maquinarias como la máquina de vapor que se conectó y tuvo este boom en la producción. Antes las personas tenían que utilizar su propia fuerza, utilizar la fuerza de animales para realizar un trabajo. Con la máquina de vapor propulsada con este carbón, pues lo que nos permite es realizar trabajos de mucha energía con poco esfuerzo. Y entonces la producción de bienes también empezó a crecer. Luego observamos que alrededor de 1950 hay un crecimiento muy grande en el consumo de petróleo y de gas natural. Ahí es donde se empieza a utilizar de mayor manera y hay este crecimiento en el consumo de petróleo y de gas natural. Todos ellos son los llamados combustibles fósiles. Entre más petróleo se consumía, pues bueno, podríamos tener mayor generación de energía, tenemos mayor uso de vehículos, hay más transporte y en general todos estos energéticos nos han ayudado a progresar como sociedad. Sin embargo, todos estos combustibles al estar trabajando, pues generan emisiones y de esas emisiones el principal problema que tenemos actualmente es el cambio climático. ¿Qué sucede con el cambio climático? Aquí hay un resumen muy breve de lo que hace el panel intergovernmental de cambio climático, la IPCC, que es las siglas en inglés. Y lo que hace este panel de científicos a nivel mundial, estudian los cambios que ha tenido el clima y han concluido que se espera que la distribución del clima se mueva hacia un clima más cálido. Lo que han llegado a resumir como calentamiento. Todo se vaya a volver más caliente siempre, sino que el clima, lo que observamos mes con mes, año con año, en promedio, va a ser más cálido que lo que solía ser. ¿Qué va a suceder entonces? Que va a haber más días con un clima caliente, con un tiempo caliente, que la temperatura de ese día sea caliente y que también va a haber más eventos con calor extremo. Y en contraste también va a haber menos días con frío extremo y en general el clima va a ser menos frío. También se espera que haya un incremento en la variabilidad del clima. Esto va a hacer que haya días extremadamente calurosos o extremadamente fríos. Y días donde la temperatura es templada o promedio serán menores comparados con los días que va a haber temperaturas extremas. También lo que va a suceder es que va a haber un cambio en la distribución. Ya no va a haber una simetría. Va a haber más clima caliente, mientras que el clima frío va a estar menos constante. Entonces, estos cambios, ¿en qué se traducen? Lo que llamamos fenómenos hidrometeorológicos extremos. Va a haber más lluvias torrenciales, entonces puede haber más inundaciones, va a haber mayor cantidad de tormentas tropicales y huracanes, pero no solo es todo lluvia, eso ayudaría mucho a cosechas, sino que también va a haber más sequías, más olas de calor y más olas de frío. Entonces, como sociedad, vamos a estar observando estos fenómenos más frecuentemente y tienden a hacer daño. Ya hemos visto con todos estos huracanes y sequías que suceden una o dos veces que hay gran daño en nuestra sociedad, en nuestra economía, y lo que se espera es que estos eventos cada vez sean más frecuentes y más severos. Entonces, tenemos que tomar una acción porque ese cambio climático es uno de los retos más grandes de la humanidad para el futuro. El cambio climático tiene efectos sobre tres principales sistemas. Los sistemas físicos de la Tierra, es decir, ¿qué sucede físicamente con nuestro planeta con este cambio climático? Lo que va a haber es un derretimiento de glaciares, derretimiento de las nieves, va a haber fenómenos, como les comentaba, meteorológicos extremos, sequías, el suelo se erosiona. Pero bueno, esos cambios físicos también afectan los sistemas biológicos de nuestro planeta. Entonces, con esas sequías va a haber mayores incendios forestales como se estuvo viendo el año pasado en la Amazonia, en Australia. Esto también, esos incendios y esa desertificación, pues va a haber muerte de especies, de flora, de fauna. Las mismas especies se van a desplazar de lugares porque ya no pueden vivir en esa situación y va a haber cambios en la fauna. Y bueno, si cambia el lado físico de nuestro planeta y también cambian los seres vivos, nosotros como seres humanos también estaremos afectados. Va a haber incremento de enfermedades, va a haber mayores enfermedades en los animales que llegamos a cultivar, cultivar, como es el caso del ganado. Va a haber mayores efectos, va a haber muchísimas personas desplazadas. Entonces, es un reto que a todos nos afecta como planeta. Se menciona mucho que casi que un entrenamiento para esta crisis climática es precisamente la pandemia que estamos viviendo en este momento, donde nos está llamando a todos a actuar juntos por tener mejores resultados y poder responder a un reto de manera global. Cuando, que ante ese cambio climático, pues se proponía la economía verde. La economía verde nace alrededor de los años 60 con movimientos a favor de la agricultura orgánica y el comercio justo. ¿Qué es lo que nos decían? Bueno, no podemos producir nuestros vegetales con esa cantidad de pesticidas, de agroquímicos, porque finalmente acaban contaminando y a la vez esa forma de producir explota a las personas y no está dando los beneficios. Entonces, los dueños de los medios de producción son los que recibían más dinero y las personas que lo cultivaban no estaban teniendo ese beneficio. Entonces, nace esta economía verde donde buscamos que los productos orgánicos y de comercio justo que tienen estas prácticas donde se utilizan menos fertilizantes, donde se usan menos agroquímicos y también donde se le paga mejor a los trabajadores, donde hay menos intermediarios y entonces lo que yo pago por mis verduras en la tienda va a ser gran parte de ello lo que termine con los productores. Se piensa en una justicia social y que por medio del consumo de toda la población se esté favoreciendo a aquellos productores que trabajan en condiciones justas. En el análisis que hizo Gunther Pauli dice que el problema de los productos verdes es que no ha logrado cambiar ese sistema económico. Llevan desde 1960 existiendo en el análisis solo 1% de la producción global fue verde bajo esta economía verde y además es complicado certificar y homologar los criterios que conforman a un producto verde. Aquí vemos una serie de sellos esa hojita verde con estrellas es el logo de productos orgánicos de la Comisión Europea el de la derecha de Fairtrade es aquel que certínicos tienen un montón de sellos vemos abajo el sello de Estados Unidos el de México el de Canadá el de Japón el de Alemania entonces cada país tiene diferentes criterios y no todos ellos coinciden y al final todos estos productos orgánicos o de comercio justo son más caros que uno regular si ustedes llegan a ir a un supermercado o una tienda y buscan productos orgánicos van a ser más caros buscan es que ese extra de dinero que se cobra en el producto le llegue a los productores ¿cuál es el problema? que esto solo funciona cuando hay mucho dinero lo que sucede en la realidad es que el mundo no siempre tiene exceso de dinero y entonces el principio de la economía verde no siempre va a funcionar aquí tenemos que hacer después un paréntesis porque ese concepto que Hunter Pauli pone como economía verde ha evolucionado desde su análisis justo en diciembre de 2019 la Unión Europea presentó el Pacto Verde Europeo que es un conjunto de políticas públicas y una estrategia que ellos han definido para combatir el cambio climático y tener un mejor desarrollo como conjunto ¿qué es lo que va a estar trabajando? políticas de cambio climático políticas de energía de infraestructura de industria y de movilidad entonces esta corriente está teniendo mucho más apoyo particularmente en este momento que tenemos la crisis del coronavirus porque lo promueven como una estrategia para cómo recuperar la economía europea ante esta crisis actual entonces dejemos el concepto de verde de Pauli que solo es una economía que busca proteger el ambiente pero cobrando a la gente en general a la población y entonces ¿qué es lo que propone Gunther Pauli? bueno es un modelo macroeconómico y de negocio entonces ese modelo funciona tanto para un producto o una población como para todo el mundo y este modelo está orientado a responder a las necesidades básicas de todas las personas es decir no solo va a ser una necesidad de una población en México o en Alemania o en la India sino a las necesidades de toda la población del mundo sin embargo todo va a ser atendido con los recursos que están localmente disponibles los recursos que están en tu comunidad y bueno para ello lo que está inspirado esta economía azul finalmente ¿por qué es una economía azul? la economía normal Gunther Pauli la llama la economía roja porque nos está poniendo números rojos la economía verde porque tiene estos productos verdes y bueno ¿por qué él dice que es azul? bueno pues porque nuestro planeta es azul entonces si nos inspiramos en nuestro planeta y cómo funciona el planeta podemos vivir en esta armonía y para vivir en esta armonía hay que ver muy de cerca a la naturaleza la naturaleza si ustedes la observan en cualquier lugar no hay ningún residuo no hay basura en la naturaleza todo es aprovechado por medio de ciclos ustedes ven esta foto de una naturaleza exuberante y ven también una diversidad muy grande de especies de plantas seguro va a haber insectos y todo este crecimiento se hizo a temperatura ambiente nadie utilizó combustibles nadie utilizó mucha energía todo se hizo en la presión atmosférica y no se generó ningún tipo de desperdicio y finalmente lo que observamos es que todo está conectado a la naturaleza los cambios o las modificaciones que tenga uno de sus individuos va a afectar al resto de los individuos y van a tener esta conexión estos ejemplos de la naturaleza son increíbles por ejemplo podemos observar a las termitas las termitas son estos pequeños insectos que trabajan y hacen nidos son muy similares a las hormigas y hay ciertas especies por ejemplo la termita africana hace estos nidos en forma de columnas como estos terrones y esos nidos miden 4 metros los más altos han llegado a medida hasta 8 metros de altura si las termitas los pusiéramos en la escala humana que una termita tuviera el tamaño de un humano serían edificios de 1750 metros de altura o más altos eso es el doble de alto que el Burj Khalifa que es el edificio más alto del mundo en este momento con 800 metros 820 metros entonces ¿cómo es posible que estos pequeños insectos tan chiquitos y tan simples puedan hacer una estructura tan alta sin necesidad de máquinas sin necesidad de elevadores sin necesidad de herramientas ellas solo lo hacen moviendo tierra y adentro de estos nidos son capaces de poder generar hongos que son el alimento que ellas consumen son capaces de tener sistemas de ventilación y finalmente de ser una estructura lo suficientemente sólida para que sea alcance a esas alturas comparadas con el tamaño de estos pequeños insectos ¿qué es lo que hace la economía azul como sus principios? si nos estamos innovando estamos pensando en estas ideas estamos inspirándonos en lo que hace la naturaleza bueno tiene como primer principio y principio clave que hay un flujos en cascada de nutrientes y de energía ¿qué quiere decir? que los nutrientes y la energía suceden en un proceso son utilizados y lo que no se utiliza en una actividad pasa a una actividad abajo ahí es utilizada y otros residuos forman parte de otra ustedes recordarán que siempre hemos tenido estas clases de la cadena alimenticia donde un ser crece y alimenta a otro y otro ser alimenta a otro eso sucede en la naturaleza porque no puede suceder en nuestra economía luego otro principio es las innovaciones tienen que estar inspiradas en las leyes de la física la física porque es la forma en la que cambia el estado de la materia pero no sus componentes es decir el agua se mezcla con tierra y forma lodo pero siguen siendo agua y siguen siendo tierra no están conformando una nueva sustancia también otro principio es cuestionar todo en cualquier momento tenemos que preguntarnos si necesitamos de ese insumo o de ese material para producir algo queremos atender una necesidad de nosotros realmente necesitamos todo lo que está ahí relacionado si yo deseo tomar agua y encuentro una botella de refresco en un plástico desechable realmente necesito esa botella cuando lo que yo tengo que hacer es saciar mi sed que otras maneras podemos tener para saciar esa sed podría ser con una botella reusable podría ser con una llave que saliera con un vaso o podríamos inventar alguna nueva manera de que pudiéramos saciar nuestra sed también nos nos llama estos principios a trabajar con lo localmente disponible solo lo que está en tu localidad no importar materiales o recursos de lugares más lejanos de esa manera pues evitamos todo este transporte de materiales y el daño al ambiente que conlleva traer cosas de diferentes lugares del mundo y finalmente nos dice que la naturaleza busca el óptimo de todos sus componentes si ustedes ven en la naturaleza no se desperdicia nada y todos los seres de la naturaleza aprovechan hasta el último recurso que tienen entonces vemos esta tabla comparativa de las economías roja azul y verde la economía azul está como este medio justo entre la economía roja que extrae los recursos naturales y la verde que promueve proteger a la naturaleza aunque nos cueste mucho dinero ¿qué es lo que promueve la azul? que no no hagamos esta extracción de recursos naturales pero que a la vez utilicemos lo que está disponible cuidando la naturaleza pero aprovechándola no sólo pagando por ella la economía roja está basada en productos entonces la forma de hacer dinero es que tú produzcas cosas la economía verde es hay que pagar por proteger a la naturaleza ¿qué es lo que dice la economía azul? la generación de riqueza está basada en conectar partes y formar sistemas la economía roja está basada en la estandarización es decir entre más igual hagas una cosa más eficiente te va a salir la economía verde está basada en la justicia ambiental y social la economía azul busca una diversidad de soluciones así como la naturaleza encuentras una biodiversidad desde esta variedad de vida tenemos que tener una diversidad en cómo generamos esta abundancia y estos recursos por último la economía roja busca tener estas cadenas de valor globales es decir se extrae un material digamos litio para una batería en Bolivia o en México esos materiales son llevados a China para fabricar baterías luego se trae cobalto de África a esa misma fábrica en China para producir un teléfono algún electrónico y luego es enviado a México para que lo compremos entonces tuvimos materiales de todo el mundo en contraste la economía verde busca nichos de mercado vamos a tener una lechuga o un tomate orgánico que se produjo en el estado de Guanajuato y atiende a aquellos que les encantan los tomates de esta zona y en contraste de ellos dices bueno una es demasiado global y la otra es demasiado local que busca la economía azul que funcione con lo que esté localmente disponible porque incluso si tenemos una producción orgánica esa producción orgánica será donde se cultive pero puede que ese recurso no esté en nuestra población entonces la economía verde probablemente te dé un mango orgánico cultivado en Veracruz pero nosotros estamos en Guanajuato y el mango no es algo tan abundante sin embargo podemos tener guayabos o podemos tener otro tipo de cultivos que sí estén disponibles localmente y eso es lo que nos ayudaría a nosotros veamos entonces los sistemas en cascada nuestro primer principio y el que es más importante cómo funcionan las cascadas en esa ilustración ustedes ven que el agua va fluyendo en una poza esa agua está un rato circulando en una poza y cae a la otra poza va a bajar de una a otra pensemos en que las pozas son cada una de nuestras actividades productivas entonces si tenemos una fábrica si tenemos un agricultor si tenemos un artesano cada uno tiene una poza y a esa actividad tienes entradas y tienes salidas ahora también tenemos en la naturaleza que hay esta conexión ustedes van a ver este esquema en la parte inferior izquierda donde encuentran que hay diferentes tipos de organismos tenemos organismos productores como las plantas tienes consumidores que puede ser un consumidor primario como el ratón un secundario como la serpiente que es un consumidor que se come al consumidor primario o un consumidor terciario como el búho que se come a este consumidor secundario que se come al primario todos estos organismos en algún momento mueren y son digeridos por los organismos descomponadores que vemos abajo como los hongos y las bacterias que ellos mismos le dan nutrientes a las plantas como productores entonces tenemos este ciclo estos ciclos de nutrientes cerrados en la naturaleza en este momento no existen en nuestra economía hay muy pocas actividades productivas que tú digas no hay residuo alguno sino que siempre nos sobra algo y se tiene que desperdiciar la ley misma nos dice que el residuo no se llama basura los residuos son aquellos materiales que en nuestra actividad económica no pudimos aprovechar pero que alguien podría aprovechar el chiste aquí es saber quién lo puede aprovechar entonces en estos sistemas en cascada lo que buscamos es que tenemos una actividad económica que nos va a ayudar a generar riqueza tenemos un producto pero a la vez hay residuos y subproductos que tenemos que buscar cómo aprovechar cómo podemos hacer que esos residuos puedan ser aprovechados por una siguiente actividad económica los flujos en cascada pueden ser de nutrientes para estar nutriendo la vida y que otro organismo pueda crecer pueden ser materiales que utilicen esos organismos para construir su materia o también puede ser energía aprovecha esa energía de una forma sobró energía restante en alguna de sus formas físicas y se puede aprovechar en un siguiente proceso vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante el segundo principio que es la innovación inspirada en la ley de la física entonces nos dice que la química queda relegada porque la química queda relegada porque cambia la materia y para cambiar esa materia requiere energía y reactivos que no siempre están presentes en nuestra comunidad la física pues siempre vas a tener gravedad y siempre va a haber sol al menos durante el día entonces la gravedad y el sol van a ser nuestras fuentes de energía y vamos a estar buscando principios físicos para generar lo que necesitamos por ejemplo los gradientes de color para generar cambios de temperatura es decir si tienes un color claro sabemos que los colores claros reflejan la luz del sol y tienden a ser más frescos y al contrario los colores oscuros absorben la luz del sol y se vuelven más calientes si tienes superficies de distinta temperatura calientes y fríos juntos haces que el aire circule y bueno un ejemplo de ellos son las cebras donde tienen colores claros y oscuros y lo que ha mostrado la investigación es que una de las razones por las que las cebras tienen este patrón es como un aire acondicionado natural porque las partes claras de su piel reflejan el calor y las oscuras lo absorben lo que tenemos ahí es que la misma piel de la cebra hace que fluya el aire y mantenga su cuerpo más fresco lo cual pues es muy útil en el ecosistema de la cebra y es un aire acondicionado que no requirió energía para ello ¿qué beneficios nos tiene la economía azul? el primero es que va a haber una creación de empleos para cada actividad productiva hay un empleo para una persona y es un empleo que además se genera en la comunidad entonces no sólo es una actividad productiva de un artesano o de un agricultor sino que todos ellos están conectados y entonces conforman capital social es decir vamos a tener una comunidad que está más integrada en sí ¿por qué? porque vas a estar hablando constantemente con tu vecino no sólo porque esté al lado sino porque ese vecino te va a dar materiales para que tú generes abundancia y a la vez tú le vas a dar materiales a otro vecino para que genere abundancia todo este flujo de materiales de nutrientes también va a ser un incremento en los ingresos de las personas ¿por qué? porque cada quien va a estar generando algo y van a tener comunidades más ricas pero lo más interesante es que todas estas actividades cuidan el ambiente lo están restaurando entonces preservamos también nuestro ambiente en vez de que tengamos que estar reparándolo y gastando en repararlo no esta reparación nos va a generar abundancia como sociedad ¿qué habilidades tenemos que desarrollar en la economía azul? finalmente esta nueva forma de pensar en la economía requiere que tengamos ciertas habilidades muy bien desarrolladas la primera es visualiza visualiza cómo se fabrican las cosas alrededor dibújalas como procesos es decir si hay algo que te interesa una bicicleta un coche un electrónico quesos cualquier tipo de actividad productiva ve cómo se produce no es una caja negra donde entran materiales que no sabes cuáles son que sucede algo y sale un producto no es magia para esto yo les recomiendo que vean muchos videos que cómo se fabrican las cosas es sumamente interesante y entonces vas a identificar todos los esfuerzos que hay para realizar un producto toda la técnica que se tiene que desarrollar y lo más importante puedes visualizar un proceso todo lo que entra las actividades que se realizan qué es lo que necesitan necesitas energía necesitas personas qué es lo que sucede en ese proceso y finalmente qué sale de ese proceso y qué sale no sólo como producto sino también como su producto como residuo y entonces eso se llaman entradas y salidas es decir identifica qué está entrando a tu proceso como materiales qué entra como energías y qué entra como nutrientes y a la vez qué materiales nutrientes y productos están saliendo por cada uno de tus procesos entonces ya identificaste entradas y salidas de un proceso que te interese hay que investigar alternativas como decíamos la economía azul nos hace cuestionar todo de todas esas entradas realmente las necesito cómo podría hacerlo mejor tenemos esas dudas entonces realmente necesito ese insumo para generar este proceso para saciar esta necesidad si ya tenemos estas dudas entonces volteemos a ver a la naturaleza qué ser o qué ser vivo hace eso mismo en la naturaleza tenemos sed bueno pues investiguemos qué seres vivos son muy buenos obteniendo agua puede que la obtengan con sus raíces que la obtengan de plantas que la obtengan de su alimento entonces conozcamos y veamos qué habilidades particulares se parecen a nuestro ecosistema y además de eso observemos también cómo podemos conectar entradas con salidas es decir ya hicimos nuestro mapeo del proceso ya visualizamos ya vimos qué maestro en la naturaleza nos podría ayudar cómo lo vamos a conectar ahora en forma de un ecosistema para ello pues bueno vamos a ver un caso un ejemplo y vamos a ver el cultivo de peces la acuacultura en la actualidad el consumo de pescado es abastecido en un 60 hasta 70% por pescado cultivado en estas granjas de acuacultura en la imagen van a ver esta granja que es un tanque bastante grande lleno de peces y estos tanques pues bueno no están en un lago o en un río pueden estar en un terreno pueden estar en un estanque artificial y lo que sucede es pues que tenemos esta producción de peces para poder satisfacer nuestra necesidad como humanos de alimento si lo visualizamos entonces como nos dicen los principios de la economía azul en un diagrama como van a poder ver tenemos esta actividad que le vamos a llamar piscicultura nuestras entradas van a ser agua tratada entonces los peces pueden vivir en un agua tratada no necesariamente tiene que ser agua potable pero si un agua adecuada para ellos otra de tus entradas va a ser el alimento de los peces y también necesitan medicamentos uno de los problemas que se ha visto con la piscicultura es que tener los animales tan cercanos y de la misma especie genera muchas enfermedades y entonces es necesario alimentarlos con alimento vamos a tener a estos peces en el tanque y van a estar trabajando van a estar creciendo alimentándose hasta que crezcan lo suficiente para poder ser vendidos como pescado el pescado va a ser nuestro producto de la piscicultura pero además de ese producto vamos a tener residuos y subproductos vamos a tener como subproducto como residuo esta agua residual es un agua que ya está con heces con parásticos con patógenos con antibióticos y pues limpiar esta agua es bastante caro en la mayoría de los casos pues se tiene que filtrar se tiene que tratar pero en algunos casos malos lo que sucede con la piscicultura es que llegan esos residuos llegan a ser vertidos en lagos y ríos contaminándolos entonces ustedes ven en este diagrama que hay una entrada y una salida y es esta producción lineal está creciendo y nos ayuda a producir la piscicultura sí pero estamos sacando recursos naturales como el agua y los alimentos y estamos teniendo una cierta cantidad de residuos ahora veamos qué sucedería si este esquema de piscicultura lo metiéramos en una economía azul y este es un caso de estudio que presenta Gunther Pauli que se realizó en China aquí lo que ellos hicieron fue crear un ecosistema que relacione diferentes procesos biológicos con también la producción de pescado y de esta manera tienes una comunidad de procesos biológicos que uno a otro se alimentan entonces qué es lo que sucede aquí que tenemos muchos más productos y mucho más ciclos biológicos que sólo hay que hacer peces en este caso empieza con una granja porcícola una granja de puercos no es una granja industrial sino es una granja pequeña con unos 20 40 puercos estos puercos pues son engordados y el proceso termina con la creación de carne de puerco uno de los subproductos que se tiene de criar esos puercos no de matarlos sólo de criarlos es el estiércol del puerco entonces todo ese estiércol por lo general pues se manda a una composta o se tiene que mandar a una planta de tratamiento si son una producción muy grande de estiércol lo que se propone aquí es que ese estiércol se utilice como un insumo para un biodigestor estos biodigestores son contenedores donde el estiércol o otra materia orgánica es ingresada y se tiene un conjunto de microorganismos que se alimentan de ese estiércol lo descomponen y generan biogás esto se hace en condiciones anaeróbicas que no hay oxígeno y entonces todos estos microorganismos van deshaciendo el estiércol y como producto principal generan el biogás ese biogás puede ser utilizado como combustible pero es un combustible que ya no se sacó del subsuelo como es el gas licuado del petróleo sino es un biogás que fue generado de un proceso vivo que es lo que sucede que ese sólido lo que ya desactivaron los microorganismos se le conoce como lodos digeridos es menos peligroso que un estiércol y a la vez esto es como una especie de composta ese lodo que viene de una forma semilíquida es alimentado entonces en un estanque de algas este estanque de algas es como una poza o una pequeña lagunita donde va a llegar estos lodos y normalmente en un río estos lodos generían un proceso que se llama eutroficación donde el río se contamina de algas y crecen tanto las algas que no permiten otros organismos crecer sin embargo aquí vamos a aprovechar el mismo fenómeno para que en este estanque controlado estemos generando algas que va a suceder con esas algas que esas algas van a ser alimento para nuestros peces en la acuacultura del siguiente ciclo también que es lo que sucede con esas algas que el proceso de nutrición de las algas cambia el pH del agua y la vuelve un poco más alcalina entonces que es lo que estuvimos haciendo en este estanque preparando el agua que va a alimentar a nuestro estanque con peces y a la vez vamos a generar la comida para esos peces y por último en la etapa de los peces es lo que se llama acuaponia multiespecie que es muy diferente a la piscicultura anterior la acuaponia lo que tiene es que tienes diferentes tipos de peces en el mismo tanque es decir vas a tener peces como la tilapia que se está alimentando en la superficie pero también puedes tener bagres u otros peces que se alimenten de las algas y las cosas que están en el fondo del tanque y este conjunto de peces a la vez está interactuando con vegetales que son cultivados en la parte superior del agua en la parte superior del agua se ponen unas charolas flotantes donde puedes cultivar legumbres como lechugas espinacas y hierbas en general que van a ser bastante nutritivas y esas verduras están siendo alimentadas por los nutrientes que están disueltos en el agua y a la vez se alimentan de los residuos que tienen los peces entonces toda esta mezcla de residuos de los peces y de nutrientes disueltos actúan como fertilizante para las verduras y las verduras inyectan un poco de oxígeno para los peces que es lo que sucede que de este tanque de acuaponia vas a tener como productos el pescado del crecimiento de las diferentes especies de peces y las verduras que son las que crecieron en una superficie y lo que se busca aquí es que sea un ciclo lo más cerrado posible y que el agua que esté ahí pueda ser reutilizada entonces aquí vemos esta aplicación de la economía azul donde vemos que hay una serie de escalones con procesos biológicos cada una de ellas generó un producto económico entonces aquí puede haber una comunidad de personas trabajando vas a tener al granjero de los puercos vas a tener al encargado del biodigestor vas a tener al productor de alga y vas a tener al productor de pescado y verduras entonces vamos a tener al menos cuatro trabajos en un proceso que antes solo generaba un trabajo a la vez todos estos cambios están siendo realizados sin la ayuda de maquinaria a lo mucho se utilizarán una que otra bomba para que el proceso llegue o los nutrientes lleguen a fluir de un lado a otro pero estos casos se pueden poner por ejemplo en un cerro o en una colina y aprovechar la pendiente pones la granja de puercos en la parte más alta de la pendiente y por misma gravedad van a ir bajando los nutrientes hasta la base donde esté la acuaponia entonces esto nos muestra que conociendo cómo funciona la naturaleza sabiendo nuestras entradas y nuestras salidas podemos generar algo muy similar a un ecosistema que esté más en equilibrio con el ambiente y que a la vez nos dé un montón de productos que satisfacen diferentes necesidades y entonces tenemos este caso de la economía azul y bueno este es un ejemplo muy interesante ahora es oportunidad de cada uno de ustedes de que conozcan cómo está este proceso de que investiguen y se generen sus propias preguntas y bueno entrando a la fase de preguntas vamos a responder algunas preguntas que nos hayan llegado y pues ver cómo lo podemos conectar y atender sus inquietudes la primera pregunta que tenemos es si el reciclaje forma parte de una economía azul estrictamente no de entrada porque el reciclaje no implica un proceso biológico es decir el reciclaje generalmente se usa con materiales sintéticos para que lo vuelvas a utilizar y además de eso hay que ver que el reciclaje solo sería conectar uno de los eslagones que ese material vaya al que aprovecha el plástico y lo que estamos buscando con nuestra economía azul es que esté pasando por muchos eslagones entonces realmente reciclar no se integra tanto además vamos a preguntarnos si estuviéramos en una economía azul ¿sería necesario reciclar algo? muy probablemente ni siquiera estaríamos generando ese residuo entonces sí es bueno hacer algo en pro del ambiente como reciclar pero siempre hay que preguntarse si podríamos además de eso hacer algo aún más allá hacer algo mejor otra de las preguntas es si hago una composta ¿estoy ejerciendo los principios de la economía azul? inicialmente sí ¿por qué? porque esa composta lo que estás haciendo es que los residuos orgánicos de tu casa de tu escuela de tu oficina están acabando en un lugar o están siendo aprovechados en vez de acabar en el basurero entonces tú lo estás aprovechando para que se descompongan esos residuos por medio de microorganismos y al final tengas una tierra fértil que puede nutrir tu jardín o una hortaliza en un sentido un poquito más estricto la economía azul nos diría bueno no sólo es nutrir o tener esa tierra más nutritiva ¿qué vas a hacer con esa tierra nutritiva? ¿vas a producir algo más? ¿quién más se va a beneficiar? ¿de qué manera podemos hacer más cascada de esa sola actividad que es la composta? entonces nuevamente busquemos ya hicimos la composta ¿cómo más podemos ayudar? ¿qué nuevas ideas podemos generar para tener otro beneficio? luego otra pregunta es ¿necesito tener un grado en biología para entender la economía azul? no no necesariamente yo soy un ingeniero industrial y he podido entenderla lo que necesitas es poder visualizar esas relaciones ¿cómo se fabrican las cosas y cómo podemos conectar una actividad productiva con otra y ver cómo nos alimentamos y también cada una de las disciplinas o visiones nos pueden ayudar las ciencias sociales nos pueden ayudar a ver cómo podemos relacionar mejor las comunidades las ingenierías nos pueden ayudar a optimizar los procesos las disciplinas biológicas las ciencias ambientales la biología nos ayudará a medir cómo se impacta a los seres vivos y al ecosistema y bueno también por ejemplo la ética y la filosofía nos pueden ayudar a pensar si es justo hacer esa forma de producción si es necesario si es valioso entonces todos tenemos desde nuestra pinchera una forma de comprender la economía azul y de enriquecerla tienes que ser un genio otra pregunta es ¿tienes que ser un genio de los negocios para poder generar algo exitoso en la economía azul? no la economía azul de hecho está muy relacionada con la agricultura tradicional con los métodos de producción pues más simples entonces más que ser un genio de los negocios es bueno saber cómo se producen las cosas y a la vez la innovación no sólo está en la producción sino en conectar un vínculo con el otro ¿de qué manera podemos hacer más eficiente esta producción y de qué manera podemos también conectarnos mejor? estamos en una era de tecnologías de telecomunicaciones y precisamente en estos tiempos de cuarentena o de aislamiento pues estamos encontrando nuevas formas de usar la tecnología de comunicación para transmitir cosas entonces ¿de qué manera podemos transmitir mejor esos materiales? ¿de qué manera podemos transmitir mejor esos productos? y conectar mejor nuestras comunidades bueno por este momento es todo en preguntas si tienen más dudas síganlas externando y con gusto veremos de qué manera podemos contactarlas que tengan muy buen día guanajuato guanajuato grandeza de méxico gobierno del estado y conmigo del estado y conmigo del estado